Más de un delito por cada 133 habitantes en el estado durante seis meses. Siguen buscando ex directores gallardistas, especialmente dos huidizos, le diremos quiénes son. En soledad reviran, si se trata de cobrar, pues vamos a cobrar, hablan de interapas. Culpa, morena, al PRI y al PAN, ¿de qué? En el Congreso le diremos, además. 22.000 empleos formales en 2018 en el gobierno estatal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jesús Aguilar. Por cada 133 potosinos, un delito en seis meses. La cifra la publicó Astrolabia. En seis meses de junio y noviembre del 2018 se cometieron 20.418 delitos. Esto representa que por cada 133 habitantes ocurrió un acto delictivo. 427 fueron homicidios y ocurrieron en 47 municipios. Solo en 11 no hubo asesinatos en este periodo. En la capital, Sebastián Pérez, el secretario general del ayuntamiento, dio a conocer que continúa la búsqueda de ex funcionarios gallardistas, especialmente dos. ¿Quiénes son? El exíndico y el ex delegado de la pila. No han podido ser ni localizados, por tanto, no han sido notificados para poder intentar solventar todas las condiciones de observaciones que quedaron al garete en la entrega-recepción. Ojalá lo hagan. Mientras, en soledad, el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte revira y dice, pues si se trata de cobrar, cobraremos. Cobraremos a Interapas el predial. Hernández Villafuerte dijo que estaba dispuesto a asumir cualquier adeudo con Interapas, pero que el organismo no paga el impuesto predial y tienen 31 predios en el municipio. Indicó que tendrá que reunirse con el director de Interapas, pero pues tendrá que ver qué se debe de un lado y del otro también. Como ustedes saben, el Congreso no se pusieron de acuerdo para ajustar en las medidas del nuevo gobierno federal de Cuño Morenista, pues el famoso tema de la austeridad republicana. Ahora le echan la culpa al PRI y al PAN. Edson Quintanar, diputado morenista, dijo que se culpa a las balcadas del PRI y del PAN de que no haya reducción de sueldos. Los postergan las fracciones del PRI y del PAN. En Morena hemos estado en constante presión para que se hagan las reducciones de una vez y ellos fueron los que mencionaron de no hacerla hasta que saliera la ley de remuneraciones a los servidores públicos. Para finalizar una buena noticia, muy buen número de empleos generados en el 2018 en el Estado. Es un poco menor que la del 2017, pero el 2017 fue un año totalmente atípico. En 2018 se crearon 22 mil nuevos empleos formales registrados ante el IMSS. Manuel Osano Nieto, secretario del Trabajo y Previsión Social, reveló que la meta para este año 2019 es alcanzar hasta 25 mil empleos. El acumulado es de más de 70 mil empleos directos en el gobierno de Juan Manuel Carreras López. Hasta aquí las noticias. Este es mi Twitter. Sígame. Hasta la próxima. ¡Gracias!